En otro tema, organizaciones indígenas, estudiantes, docentes y centrales obreras realizarán mañana la gran toma nacional. Caterin Estacio tiene los detalles de cómo se llevará a cabo esta jornada en la capital del Valle. Caterin, buenas tardes. Buenas tardes, pues son dos movilizaciones las que recorrerán las calles de la ciudad. Una iniciará en el Parque de las Banderas y la otra en la antigua estación del ferrocarril. Los colegios públicos del Valle del Cauca no tendrán por nada escolar y azonal judicial. Se ha unido a estas movilizaciones, por lo que en Cali no habrá atención. Son más de mil instituciones educativas en el valle que no tendrán clases. Los docentes entrarán en un paro de 24 horas. Rechazando las negaciones que ha tenido el gobierno nacional y la falta de compromiso a los acuerdos pactados y firmados en los paros del 2015 y 2017, donde el gobierno obviamente de manera irresponsable le ha venido dando la espalda al sistema educativo colombiano. Los estudiantes universitarios, centrales obreras y más de 4 mil indígenas que llegarán en Chivasacali participarán de la jornada. El rechazo a la criminalización y la protesta del movimiento estudiantil, el rechazo también al asesinato sistemático de líderes y lideresas que se ha venido dando no solamente en este gobierno, que quite la reforma tributaria. Las movilizaciones recorrerán la calle Quinta, la calle Novena, la avenida de las Américas, la avenida Segunda Norte, la carrera 10 y finalizarán en la plazoleta de San Francisco. Vidas alternas, vamos a tener la calle 25, la calle 26 como corredores hacia el sur y norte de la ciudad, la avenida de los cerros, las personas que transiten hacia el norte por la zona sur, vamos a tener la avenida Roosevelt, la calle Novena. A Zonal Judicial se une la manifestación y hará asambleas en los edificios, por lo que fiscalías y juzgados no funcionarán en horas de la mañana. Las concentraciones se mantendrán en la plazoleta de San Francisco en la Gobernación del Valle hacia el mediodía y por lo menos hasta las 3 de la tarde en donde iniciará una mesa de conversación entre estudiantes y la gobernadora del Valle, Vilán Francisca Toro, desde el centro de Cali. Caterina Estacio, porque 90 Minutos está en ti, está en todas partes. ¡Gracias!